En este video le vamos a clavar el diente a unas suculentas enfrijoladas con New York en rebanadas delgadas y rajas de poblano con cebollita asada. ¡Venga de ahí mero! En este fuego intenso y directo voy a tatemar unos chiles poblanos y jalapeños para después meterlos en una bolsa de plástico o sudarlos para poderlos pelar. Para las rajitas vamos a poner una cebollita blanca fileteada en una sartén bien caliente con un chorrito de aceite. En otra olla, que es donde vamos a hacer los frijolitos, vamos a freír un poco de manteca, unas rodajas de chile serrano para después agregar medio quilate de frijol peruano ya cocido. Los desembolsamos y les damos su pelado para partirlos en tiritas y se lo agregamos a las cebollitas para que se sigan cocinando. Para terminar los frijoles vamos a licuar muy bien y los vamos a reservar. ¡Mira nada más qué cosa tan chula este New York de Cafizón! Rebanadita delgada, deliciosa, no dejes de probarlo. Lo vamos a asar por los dos lados dejándolo bien jugoso. Aquí tenemos las rajas con las cebollitas y los frijoles los pasamos a una olla para mantenerlos calientitos. Les voy a agregar un poquito de leche para que la consistencia sea un poquito más caldosa. Aquí estoy partiendo el New York para agregarlo a las rajitas. Rellenamos unas tortillitas calientitas, las pasamos por los frijolitos, al plato para ponerle su crema, su queso y que amarre para clavarles el diente. ¡Mira nada más! Gracias.